Bueno, bueno, bueno. ¡Mirad quién me ha tocado! A ver, que toca, que toca. A ver... ¡La primera! Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Aquí tienes tu cromo. Y Virginia, Torresilla, viene ahora, ¿no? ¡Mirad quién me ha tocado! ¡Chulo, pues mis princes! ¡Venga para acá, pues! ¿Está hablando así o qué? Cambiemos este, cambiemos este y se lo llevo. Voy a ser generosa contigo para darte la carta estrella. ¡Este vale mucho! Me sirve. Voy a mandar a mis astros, ven. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que le ha tocado! ¡Que le ha tocado! ¡Que le ha tocado!